Pescadores de la Sociedad Cooperativa de Cozumel están trabajando en la captura de la langosta con la expectativa y el monitoreo de las condiciones climatológicas por la temporada activa de huracanes y a pesar de que hasta el momento no hay un peligro inminente, seguirán las recomendaciones de las autoridades marítimas, manifestó el presidente José Ángel Cantono. Estamos en una temporada de huracanes ya muy, muy, ahora sí podemos decir, muy activa, y esto realmente podría perjudicarnos en un futuro. Sabemos que los meses de septiembre y octubre son los meses muy, muy problemáticos para la temporada de huracanes. Vemos ahorita esta formación de seis que afortunadamente no tienen afectación. Sin embargo, en el largo de la pesca, desde que se forman los fenómenos y las condiciones climáticas nos afectan en no salir a pescar, las recomendaciones de capitalidad de puerto. Sin embargo, no hay boletín ahorita en las condiciones del tiempo, con lo que es la salida a alta mar. Realmente cuando hay la afectación, cuando la capitalidad de puerto recomienda no salir, pues hace caso a estas recomendaciones. Por otra parte, indicó que el bajo precio de la langosta en el mercado local, nacional y extranjero, lo sigue afectando económicamente, porque el producto también se cotiza turísticamente en dólares y el tipo de cambio es muy bajo, mencionó. Estamos en una temporada un poco difícil, porque el mercado nacional, el mercado internacional está muy bajo en cuanto al precio de la langosta, que oscila entre 350 a 400 pesos puesta en el mercado. No así para los pescadores, que está bajo el precio de 300, 400 pesos al pago del pescador. Estamos luchando por este precio, estamos viendo con los compradores. Sin embargo, Australia hoy en día empezó a trabajar y es un país que produce mucha langosta y realmente eso también está afectando. Otra de las cuestiones es que China tiene una cuestión comercial muy difícil con países, también nos golpea. Y la cuestión del tipo de cambio de dólar, que aunque nosotros no nos pagan en dólares, pero sí se cotiza en dólares la langosta y eso afecta también. ¡Suscríbete al canal!